Dos pequeños, dos menores de edad, huyeron de su hogar para continuar con su relación amorosa luego de que sus padres no los dejaran estar juntos. ¡Qué historia! Dos menores de edad dejaron atrás los malos prejuicios que sus familias tenían por llevar un noviazgo prohibido. En una decisión inesperada, la pareja optó por abandonar sus hogares. Tomaron sus mochilas y compraron unos boletos de autobús para salir de Cotija, Michoacán, y vivir su amor con plenitud en Jalisco. Las horas pasaron y la preocupación de los padres creció al pensar en un instante que les había pasado algo. Sin embargo, al pensar más detenidamente, se dieron cuenta que sus hijos huyeron juntos. El autobús llegó a la central nueva de Tlaquepaque. Ahí, la tía de la menor de 14 años ya la estaba esperando. Aquí, al paso del corrido de vigilancia de la unidad del área, les informa una femenina. Requiere el apoyo para ubicar a una sobrina, la cual venía en un vehículo urbano. La parejita de novios antes de poder bajar del autobús fue retenida por los oficiales. Ahí, el joven de 16 años explicó a la autoridad que lo único que querían era escapar de sus padres por no dejarlos estar juntos. Ambos fueron entregados a sus respectivas familias, no sin antes pasar al Centro de Atención para Niñas, Niños y Adolescentes de Tlaquepaque, donde personal de trabajo social y psicología inició una valoración primaria para garantizar su bienestar emocional y social. Para Imagen, Israel Orozco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!